¡Qué linda es toda la mañana! ¡Qué linda es toda la mañana! ¡Venimos todos con nosotros! ¡Venimos todos con nosotros! El día en que tú naciste, nacieron todas las redes En la pilar del bondismo cantaron los ruiseñores Ya viene abadeciendo ya la luz del día crió Amor, esa vez, ¿sí? ¿No? Amor, esa vez, ¿sí? ¿Ya?